Hola a todos, bienvenidos a Innovate Aprendiendo, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy aprenderemos a aplicar el perfil de color de nuestro monitor para adquirir la mejor calidad de nuestra imagen. Para comenzar, deberemos ir a la página del fabricante de nuestro monitor. En este caso mi pantalla es de la marca AOC, ingresamos a Drivers y Software y descargaremos los drivers disponibles para nuestro monitor. Una vez descargado el archivo, tendremos el perfil ICM de nuestra pantalla. En la descripción, dejaré varios links para que busquen los perfiles de sus monitores fácilmente. Una vez tengamos el perfil ICM, abrimos el administrador de color de Windows, luego en Dispositivo elegimos nuestra pantalla, marcamos la casilla Usar mi configuración para este dispositivo y en Agregar, buscamos el perfil ICM descargado, para establecerlo como perfil predeterminado. Después nos dirigimos a Opciones avanzadas e ingresamos en Cambiar los valores predeterminados del sistema, repetimos el proceso anterior y en las opciones avanzadas marcamos la casilla Usar calibración de pantalla de Windows y cerramos todo. Para saber que el perfil de color se aplicó correctamente, nos dirigimos al escritorio, clic derecho y en Configuración de pantalla estará el nombre del perfil de color. Eso sería todo amigos, si el video les gustó les agradecería con un like, si no están suscritos suscríbanse ya que hay videos semanales, nos vemos en una próxima, bye.